Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En esta ocasión os traigo el lance de mi primer orice del cabo color oro Lo que en otras especies sería un albino Igualmente en un mismo lance se han abatido 3 leones Y también nos hemos encontrado con un troll de kudu Y sin más preámbulo, comenzamos Nos acercamos a la zona de los comederos de los orices Mira, allí vemos un rebaño Mira, un oro, un oro Un orice color oro Que es lo que en otras especies sería un albino Nivel 3, vamos a ver si hay algún orice más grande que podamos hacer el lance No, nos vamos a conformar con esa hembra Nivel 3 Calibramos, nos agachamos Apuntamos Respiramos y disparamos Le hemos impactado Vamos a ver si podemos hacer otro lance No, no Pero ese animal, ese animal está muerto ya Ya vemos que está muerto, se ha parado y ha caído A ver si podemos disparar Mira, hay uno marrón oscuro A ver si puedo No, he fallado Ese lance he fallado Ha salido el tiro por encima Recargamos que me queda sin munición Y vamos a Vamos a recogerlo Vamos a ir avanzando Puesto que vemos aquí todas las Las huellas y por donde han pasado Y los hábitats A esta hora están Están comiendo por esta zona Y vamos a seguir avanzando aquí en la sabana Estamos al sur de la reserva Concretamente al sur nuestro Voy a poner el mapa Cerquita del lago Y vamos a ver Mira, ahí tenemos otro rebaño A ver si tenemos Algún interesante No hay ninguna hembra Nivel 4 Que nos pueda dar un Un diamante Pero bueno Hay algunos machos Nivel 4 Pero esos no No dan grandes trofeos Aquí en los orices Son las hembras las que dan Más trofeos que los machos Mira, esa parece que es un Una buena candidata Vamos a ver Están tranquilitos Allí los animales No, pero todas son nivel 3 No hay ninguna hembra Nivel 4 Y que pase de la puntuación máxima De los 350 Para que nos pueda dar un Un diamante Pero en fin Vamos a acercarnos un poquito más Vamos a seguir mirando A otro macho nivel 3 Una hembra Pues nada Nos iremos Avanzando Despacito Ya sabemos que tenemos La hembra de orice Color oro Desde luego Que es que es precioso Es como Como si hubiera sido Un albino Y hablando de albinos A ver si me encuentro Algún día El león albino Que desde luego Con todas las horas Que llevo del juego No lo he conseguido nunca Cogemos el reclamo Por si contestara alguno Que estuviera cerca Se acercaran aquello Pero no Como os decía Es una espinita que tengo Todavía no he encontrado Ningún león albino No me importa el nivel Simplemente para desecarlo Es por el color Del pelaje Que para mi Un león albino Sería casi mejor Que un diamante Vamos a seguir avanzando Voy a poner ahí una señal Donde matamos El nivel oro Y vamos a acercarnos A hacerse rebaño A ver si podemos hacer Unos buenos lances Ya los vemos ahí Está en la distancia óptima Así que Mira ahí tenemos un macho Pues voy a hacer el lance A ese macho Vamos a ver Apuntamos Y disparamos a uno Y disparamos al otro Vaya salto que ha pegado Madre mía Vaya salto que ha pegado Ese bicho Parece una gacela Saltarina Recargamos la munición Y vamos a A recoger los animales No quiero correr Puesto que Se pueden quedar por la zona Y podemos hacer Más lances Aunque estos animales Cuando salen corriendo Pegan buenos trotes Y buenas carreras Así que Vamos despacito Vamos avanzando Comprobamos La presencia energética En nuestro GPS Y cuando estemos Más cerca Pues le Vemos ahí Que está abatido Le diremos a Parrete Cuando estemos más cerca Que vaya por ellos Vamos despacito No escuchamos llamadas Advertencias Eso significa Que los animales Se han oído Y están a más De 150 metros Ya vamos llegando Sin prisa Aquí en esta En esta sabana La visión es excelente Aunque hay zonas Que en cuanto nos metemos En la hierba alta La verdad Que apenas Se puede ver Ya vemos El hábitat Que tenían Los animales Nos estamos acercando Y vamos a ver La puntuación Que nos arrojan Vemos el contorno En el que teníamos Resaltado Ves como ya se nos marca El hábitat Os vuelvo a decir Lo importante Que son los hábitats Vemos el sangrado Vamos a recoger Tenemos un nivel 2 229 con 20 Y vamos a A recoger al otro Que vemos ahí El sangrado que tiene Este yo creo que era El macho nivel 3 Que disparamos En primer lugar Le decimos a Parrete Que lo busque Seguimos mirando Por si hubiéramos Algún otro animal Ya sale Parrete Como una instalación Ya lo ha localizado Ya lo ha localizado Ya no Nos reclama Así que vamos a ver La puntuación Que nos da El macho nivel 3 Tenemos una plata 248 con 80 Y ahora vamos a recoger A nuestra hembra Nivel 3 Color oro Que es una preciosidad Ahora lo veréis Ya cuando la La recoja Me voy a Recrear un poquito Para que veis La El pelaje tan bonito Que tiene Ya sale Parrete Como una instalación Y ya mismo Nos va a decir Que la he encontrado Seguimos avanzando Veis como están Los hábitats marcados Os recomiendo Que pateéis mucho Y controleros Los hábitats Porque nos da Mucha información Escuchamos una llamada De advertencia Y ya tenemos aquí Un oro 300 Esto es con 70 Veis que pelaje Más bonito tiene Es casi blanco Con tonos dorados Así que este Si lo voy a disecar Porque este lo quiero Guardar ahí En el pabellón De trofeos Vamos a seguir mirando Por si hubiera Alguno Por la lejanía Vamos a mirar Por otro lado Vemos por donde han ido Avanzando Miramos hacia abajo Y os voy a poner El mapa Para que veáis Donde Donde han sido abatidos Veis en esta zona Y ahora me voy a ir Un poquito más para abajo En busca de Kudus Nos hemos venido Al puesto más al suroeste Que tenemos Mira ahí tenemos Un hábitat Una hembra Otra hembra Un macho Nivel 4 Ahí tenemos Un macho Nivel 2 Pues vamos a hacer El lance A este macho Apuntamos Y disparamos Nos ha visto Una hembra Que sale corriendo Disparamos también Al otro nivel 2 Ahí son las hembras Salen corriendo A la manada No veo más machos Así que vamos A recogerlo Os voy a poner El mapa Para que veáis Lo cerquita Que estamos Del puesto Y nos hemos ido Al hábitat Que tenía de descanso Cambiamos La hora A la zona Que están descansando Y nos acercamos Sigilosamente Para poder Recargamos El M1 Y vamos a Vamos a recogerlos Seguimos avanzando Sin correr Puesto que No estarán muy lejos Los otros Y vamos a recoger Los perretes Ya está ahí Buscando la sangre Vemos todo El hábitat Véis la hora En la que están Descansando Y a ver Perretes Si localiza A nuestro macho Nivel 4 Si Ya lo ha localizado Ya nos está llamando Y vamos a A recogerlo Se ha quedado En el sitio Un doble impacto En doble pulmón Un oro 137,50 Vaya cornamenta Que tiene La verdad Que es muy bonito Y vamos a recoger Ahora al otro machito Que era un nivel 2 Venga perrete Búscamelo Ya sale perrete Corriendo No está muy lejos Este animal Ha pegado Una carrerita Un poquito más larga Vemos aquí El impacto En órgano vital Y perrete Nos va a llamar Ya nos llama Ya ha localizado El animal abatido Vamos a mirar Por si hubiera uno Por aquí rezagado Pero no hay nada Y así que vamos a A recoger Este animal Un oro 114,10 Vaya diferencia Recordemente Entre uno y otro Y os voy a poner El mapa Para que veáis Donde Donde han sido batidos He ido desde un puesto A toda la zona Que tenemos Allá arriba Que son la zona De los De los orices Y aquí abajo La zona de descanso De los De los Cudus Y vamos a Seguir continuando Con la caza Estamos al alto De un trípode Vamos a ver El hábitat Mira ahí tenemos Un león Un nivel 7 Mira ahí tenemos Otro Un nivel 5 Y ahí tenemos Otro Un nivel 4 Voy a intentar Hacer el triple lance Vamos a ver A punto Un nivel 7 Disparo 1 Salen corriendo Vamos a ver Han salido Salido corriendo Vemos que ahí sigue El nivel 4 Se nos para Vamos a disparar Disparamos Ese está batido Lo hemos dado En el corazón Y vemos que por aquí Viene corriendo Otro Que me imagino Si era el nivel 5 Viene corriendo Disparamos Uno Y disparamos Dos Y mira Porque estaba muy cerquita Y ahora bajamos Del trípode Y vamos a A buscarlo Voy a mirar Por si hubiera Algún otro animal Que por aquí también Puede haber Órices Y Kudus Venga Ahora si vamos a bajar Y vamos a A recoger Primero Al Al nivel 5 El que hemos disparado Sin mira Puesto que estaba cerquita Ya era un disparo Relativamente Relativamente fácil A ser un animal grande Y vamos a ver La puntuación Que nos arroja Vemos el monos Impactado muy bien ahí Una plata 42,60 Le hemos dado Muy bien Los dos disparos Para haberlo hecho Sin Sin la mira Vamos a recoger Ahora al nivel 4 Vamos a dejar de correr Que no quiero No quiero cansarme Ni hacer mucho ruido Porque esta zona Por los hábitats Que tenemos Ve todos los hábitats Los bebederos Que tenemos de animales No quiero espantar A ninguno Vamos a ver Si lo veo Allá batido No, no lo veo Miramos La lejanía Por si hubiera Un otro animal Así que Vamos a decir Al parrete Que lo busque Venga parrete Búscamelo A ver si estuviéramos Suficientemente cerca Para que lo localices No No localiza El rastro Así que Vamos a avanzar Un poquito más Vamos despacito Lo vamos a guiar Con nuestro GPS Venga A ver si desde aquí Ya me lo localiza Parrete Vamos parrete No, sigue solo localizar Los parrete Vamos a esperar A que se venga Por aquí Y vamos a avanzar En la dirección En la que ha sido Abatido Venga parrete A ver si desde aquí Ya me lo encuentras Ahora sí Ahora ya sale Parrete corriendo Miramos No vemos movimiento De ningún animal Así que vamos a A seguir Al parrete La verdad Que ha estado bonito El triple lance Tres leones Tres leones abatidos Con cuatro tiros No ha estado nada mal Y los dos Los dos últimos Sin haber utilizado La mira Ya vemos aquí A nuestro nivel cuatro Vamos a ver La puntuación Que Que nos arroja Imagino que sea Una plata Por el Por el nivel No suelen dar Más allá de De la plata Efectivamente Una plata Cuarenta y uno Con treinta Muy buen impacto En el corazón Y vamos a A recoger En nivel siete A ver la puntuación Que nos arroja Seguramente será Un Un oro Y siempre y cuando Hayamos impactado En el oro Novitán Vemos aquí El hábitat De los leones Venga parrete Búscamelo ya Ya sabe parrete Corriendo No todavía va a Parrete Nuestro Pero si ya Ya localizado Los rastros Ya lo vemos En el gps Que nos va a adelantar Ya mismo Y va Va a ir directo Hacia Hacia el león Ya sale corriendo Se mete aquí Entre las pesuras Y vamos a ver Si localiza Nuestro animal Veis ahí Otro bebedero Que tenemos No me canso De decirlo Jugar siempre Con los bebederos Con los hábitat Que es lo que Más información Nos va a dar Vemos aquí El sangrado Y ya vemos Ahí el contorno Del animal A ver Que Que puntuación Nos da Es un sangrado medio No se si le hemos Impactado bien O no Yo creo que si Pero bueno Vamos a salir Ahora mismo De dudas En cuanto lo Lo recojamos Se ha quedado Aquí entre la hierba Alta Si no No lo podemos ver Vamos a ver Efectivamente Un oro 45 con 10 Muy buen disparo En pleno pulmón Y ahora os voy a poner El mapa Para que veáis Los hábitats Que tenemos aquí Y donde ha sido Abatido Escuchamos una llamada De advertencia De un animal No sabemos Cuál es Veis todos los hábitats Que os voy diciendo Visitarlos A la hora Que Que corresponda Y podemos encontrar Los animales Y vamos a continuar Con la caza Escuchamos Hay una llamada Advertencia Y seguimos cazando Vamos a ver Que nos podemos Encontrar aquí Mira Muy reciente Unas huellas Muy recientes A ver de que serán Puesto que aquí Entre la De la hierba Alta Se mueve muy mal Vamos a ver Mira Tenemos un Kudu De peso máximo Así que vamos a A seguir A seguir Las huellas Va trotando Como aquí No tenemos Visión ninguna Pues vamos A seguir Las huellas Y a ver Donde Donde nos llevan Vamos a ver Y continuamos Hacia adelante Llevo más de media Ahora buscándolo Vamos a ver Mira Allí lo tenemos Allí lo tenemos Madre mía La carrera Que me ha hecho pegar Una llamada Advertencia Cogemos Apuntamos Y Disparamos Llevo por lo menos Más de un kilómetro Detrás de De estas huellas Unos 35 Minutos Largos Si Si llevaré 35 No de juego Sino De juego real Vamos a ver La puntuación Que nos arroja Nuestro nivel 5 Que me está Haciendo sudar La gota gorda Vaya caminata Pero Oye Merece la pena Seguir Seguir las huellas De un animal así Tiene una cornamenta Preciosa Mandamos a Tarrete A buscarlo Ya vemos Ahí el contorno Cian Del animal Abatido Y vamos A recoger Nuestro Cudo menor Nivel 5 Y a Tarrete Nos llama Oye Vete para acá Que lo he encontrado Ya vemos Ahí el sangrado Es un impacto En doble pulmón Miramos Por el contorno Pues subiremos A un otro animal Y vamos A recoger Nuestro Cudo Nivel 5 Vaya tela Un troll Un troll 148 Con 60 Por poquito No nos ha dado Diamante Ves que lo hemos Perseguido Un kilómetro 350 metros De todas maneras Lo voy a guardar Y os pondré El mapa Para que veáis Donde ha sido batido Y de donde Hemos ido Persiguiéndolo Desde allí Que vi las huellas Y maté Un cudo Chiquitín Chiquitín Hasta aquí Yo creo que ahora Ya voy a montar El vídeo Si te ha gustado El vídeo Dale like Y suscríbete A mi canal Y como siempre Os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Hasta la próxima